Y hoy te quiero agradecer Por todo lo que pasamos Porque te supe querer Y mi vida está en tus manos Oye, ¿recuerdas la primera vez que nos conocimos? Los nervios que sentimos cuando en cosas coincidimos O tal vez aún recuerdas primer beso que nos dimos Fue tan maravilloso todo lo que compartimos Sé que en un principio no nos tratábamos tan bien Pero te tomé cariño y yo te quise querer bien Imposible de olvidar nuestra fecha tan importante Que fue 26 de octubre y cómo olvidar esa parte Para mí ha sido lo mejor que Dios me dio Y estaría dispuesto a todo por darte mi vida amor Me encanta cuando me dices que yo te dedique un gol Y me encanta llevarte a mis partidos de fútbol No suelo ser detallista pero por ti estoy cambiando Te llevo serenatas más hasta por ti voy cantando Amo cuando juntos tú y yo morimos de risa Amo que estés a mi lado mi querida brisa Tú eres la que me motiva a salir adelante Tú eres la que hace que mi vida ya sea importante Y es que tú y tu mirada y es que tú y tu sonrisa Siento que mi cuerpo sobre ti se paraliza No tengo palabras para expresar lo que siento Sé que tú eres la indicada y es importante el momento No te miento que a tu lado fue amor verdadero Quiero que me consideres para ti el primero Y es que yo sí sé amarte y es que sí sé cuidarte Quiero que me consideres el más importante Mi querida brisa no sé ni cómo decirte Que no quiero que te alejes porque jamás quiero herirte Quiero que te acuerdes de todo lo que te digo Y que nunca te alejes y que siempre estés conmigo Bueno me despido, te amo mi corazón Por eso te dedico con amor esta canción Jamás quisiera dejarte Tú eres lo más importante Solo quiero enamorarte Para salir adelante Oye Esta canción es dedicada De Juan Para su novia brisa Es el 2018 Yo soy Yaya ZKR ND Producciones Gia Check, produce on the breeze Bio Yaya ZKR Yaya ZKR De Juan El adulto Dr. El adulto runter Sala Camento